La Iglesia de Jesucristo de los Santos Ven a Jesús que encalma tu dolor Ven a Él que tus caras llevará Busca a Cristo y su perfecto amor Busca a Cristo y su perfecto amor Les seguimos poniendo agua al mate Llegamos con un gran saludo para toda la gente de Mar del Plata Que nos está viendo en este momento para la Yaya Vaya nuestro saludo para Mario también Que están allí mirando nuestro programa Ya que están de vacaciones de invierno Y el Mario anda por allá Mi hermano el Mario Méndez El escritor infantil Así que un abrazo grande para toda la gente De Mar del Plata que está junto a nosotros También como dije hace un ratito Para la gente de Catamarca De Fiambalá especialmente Vaya nuestro saludo Ahí entrábamos con imágenes del Cañadón del Arte Imágenes que vamos a compartir la próxima semana La próxima semana le vamos a dedicar Un gran parte del programa Al Cañadón del Arte A este faro cultural que tenemos allí En el barrio Corradi De Traleu En la calle Oneto y Rifleros Ahí en la vereda de las familias Ahí han montado un hermoso escenario Todos los vecinos colaboran Y hemos compartido un guiso carrero Que usted no se imagina lo que ha sido Guiso carrero Hemos compartido el otro día Y bueno, ahí Quito y su hermana Habían hecho un gran asado de borrego Y también estaba riquísimo Así que cuando usted escuche Que hay algo en el Cañadón del Arte Córrase Que siempre va a haber buen asado Y algún plato típico En este caso fallaron las tortas fritas Porque el amigo Quito Salió a festejar el triunfo de Argentina Y Palermo no lo dejó volver Dicen Por eso no teníamos tortas fritas Pero sí teníamos un hermoso Y riquísimo guiso carrero Un abrazo grande Para toda la gente del Cañadón del Arte Milton Flini Que está frente de esta gran movida También andaba el Peñi y Calfunao Allí con el tema de la Tava Y la verdad que hermoso Hermoso encuentro cultural Que se vive en cada semana O cuando se puede Allí por la pandemia En el barrio Corradi de Treleu Ahora nos vamos a compartir Gineteadas Amigas y amigos Nos venimos a Rawson A lo que fue allá por el año 2018 La fiesta del Revenque Gente que está organizando La gente del Revenque Una nueva edición de esta fiesta Si Dios lo permite Para el mes de noviembre Aquí en la ciudad de Rawson Con jinetes Y relatores de Jesús María Así que Gineteada Ya venimos Estoy en el uno En cualquier momento arranca Despreciado Y arrancó Y arrancó Y arrancó Cortó para el otro lado El Sergio Tito Marfazor Ya lo agarró Para los fierros Y busca la impensada Amor Pinto Viejo No hay que meter para adelante Ramón Venga castiga Llevando 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 Que quepo Y la tocación Se va Roberto Navarro Y arrancó Y arrancó La reservada para el otro lado Pero mirá que bueno Cortó la gateada Se juntaron arriba Lo ayuda con arriba Ay que lástima Que lástima Aplaudímelo Aplaudímelo ¿Y qué te pasó Roberto? Tengo fe en la gineteada Vos sos un hombre baspero Y hoy te ganó La gateada Está suelto Está suelto Está suelto Y arrancó Y arrancó Y arrancó De Siderio Que arrancó Ya le tiró Con los fierros Se juntaron arriba Se barrenó El hombre de boina roja Amor Pinto Viejo Que no falta nada Amor de Siderio Ahí está el tiempo 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 Arrancó Reservado Y arrancó El piso pasó por allá Arrancá Reservado Corta con la imparizada Pero siempre con las patas Sobre Sobre el cogote Estira Estira con los fierros Reboleca Estira con los fierros Y ahí está el tiempo 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 Corra 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 La gateada Corra Arrancó De abalance De abalance De abalance Mira 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 Cortó Para el otro lado Lo acantá con los fierros Les pedía una colgada Se juntan hacia arriba Es que la disparaba Y un de la gorra Pero no la estampa Se vuelve Y no Le ganó Le ganó Ya me voy Está el palo Arrancó 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 Está bien Seguimos con la gineteada Pero le decimos a los Bailarines 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 Autoconvocados A la gente Y a todos Los que estuvieron Allí En la Plaza García De Trelew Que no se vayan No se muevan De ahí Porque tenemos Todas las danzas Que bailaron ahí Trabajamos bastante Ahí Así que no se vayan Hoy tenemos Fiesta por los vagos De Puerto Pirámide Nosotros Por razones De fuerza mayor No podemos estar Pero hoy Tenemos Destrezas Criollas Aniversario De Puerto Pirámide Al amigo Lombardi Y toda su gente Están organizando Una gran fiesta Criolla Que están compartiendo En este momento Segunda parte De la gineteada Ya venimos Obviamente Le van a correr El atador Y le corrieron El atador Como era así Ahí lo tenía Miguel Huical Mira que bueno A papito viejo Empieza las novedades Le echó Más de el cuaderno A la sal Lleva a lo que Eso hizo Que no falta nada Y el tiempo Le corrió el atador Y arrancó de abalanzo Ahí la tenía La guillotina Empieza las novedades A papito viejo Pero mira que está Le acabo yo Se quiere apampar Busquen el color fierro Voy al hombre Le tiran esto Y ay que lástima Que lástima Que lástima Y le pudo Bueno, bueno, bueno Arrancó para Tena avenida Con guarda El maricorda Por el otro lado Empieza las novedades De horas Pierde la gorra El juntaron arriba Y me lo pasó Me lo pasó A ver, a ver, a ver Que hace el peregrito Que hace el peregrito Se llama Seferino Me dice Mirá Mirá Seferino Mirá que caballo le tocó Pierde la gorra Pero le tiran con los fierros Está de caballo Seferino Vá bien sentado Los patos Lleve los que es suyo Voy al hombre No te falta nada No te falta nada Que tiempo Roselta Huica El hombre de Laguna Fría Ya lo agarró con los fierros Me lo lleva medio a cambio En la jeta Como dicen algunos Le pega un chelón cruzado ahora Ahora sí Me lo quiere atreven Lleva los que van Lleva los que van Eso también Y arrancó para atrás A ver, a ver, a ver Con la primera Puso la primera Para el otro lado Y quiso montar por allá Ahora sí Seferino Pero se va No quiere No quiere Tiene Que tiempo Que tiempo Arrancó De abaranzo Paloma Ay, 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 ay Me lo llevan A la rienda Ay, ay, ay Aplaudímelo Aplaudímelo Arrancó Ricardo García Mira, mira, mira Qué lindo caballo Ahora se juntaron Arriba A papito viejo Mira El siguiente surdo Pero déjense la vida Lleva los que es suyo Voy al hombre Que hace cinturón Véjate una poca Me voy Me voy Me voy Al tres Me voy Al tres Con Pedrito Moya Mira, mira, mira Salió Salió El tostado Arrancó Para aquel lado Lléveno 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 Los pies De la gorra De aquí Un chilo Tengo a El Mapuzungum Nos entregaron En un hermoso Escondido Y la verdad Que se bailaron Todos los chicos Felicitaciones A Gustavo nuevamente Y a Romina Por tener esta iniciativa De llevar a los chicos A la danza Le doy unos saludos Antes de eso Si no Bueno, está bien Me están retando Detrás de cámara ¿Dónde están los saludos? Pará, pará Acá Esta hoja Estamos Medios perdidos hoy Chachi Domínguez De Traleu Le mando un gran saludo A toda la familia Del negro Ochoa Y ese compañero De la danza Hemos compartido Muchas cosas Y el negro Se nos adelantó Graciela Opazo En el barrio Diadema De Comodoro Rivadavia Nos pedía el video De su hijo Pronto te lo vamos a mandar Graciela Estamos volviendo Al pago Nos estamos acomodando Elvira Dice Yo te quiero hacer Una entrevista Morales Y bueno Este Y este es mi número Y quiero el mate Ajá Bueno, gracias Elvira Te vamos a estar llamando Para que charlemos Hablando de Elvira Un gran saludo Para la familia García Cuesta allí en la zona De Traleu Para Laura Y para Elvira Gente que siempre Están junto a nosotros También Vaya nuestro saludo Para la familia Cainel y Saavedra Allí en la calle Piedra Buena De la ciudad De Traleu Gente que siempre Siempre Están junto a nosotros Si bien A Cristina No le gustan Las jineteadas Pero Miguel Se queda ahí Mirando nuestro programa Danza Ya venimos Escondido Me han pedido Y escondido Te y de dar Escondido Me han pedido Y escondido Te y de dar Escondido A medianoche Y escondido Al aclarar Escondido A medianoche Y escondido Al aclarar Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque la nube Es de tapen Salí Si sabes querer En la fiesta De la vida Escondido He de bailar Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque la nube Es de tapen Salí Si sabes querer Talay 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 Aunque la nube Es de tapen Salí Si sabes querer Ya vive la triste noche Para mí Que ando Inventante Tu hermanos Que sueños Tenga Yo los Me la haré Cantando Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque la nube Es de tapen Salí Si sabes querer En la fiesta En la cegada Escondido He de bailar Escondido Al medianoche Escondido Al aclarar Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque la nube Es de tapen Salí Si sabes querer Salí 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Gracias chicos, nos vamos a ir a la pausa ahora. Nos vamos a ir a la pausa con danza. Nos vamos a ir bailando una gran chacarera, donde todo el mundo bailaba ahí. Todos los que participaron del Pericón, más el público, se enganchó. Porque la verdad que estaba linda la fiesta, estuvo muy linda la fiesta. Además, la agrupación Evita de la ciudad de Trelew, que está juntando juguetes allí en la calle Urquiza Norte al 500, para el Día del Niño, estuvieron repartiendo pastelitos y también empanadas. Y la verdad que dicen que estaban riquísimos. Yo no comí porque llegué tarde, estaba grabando y cuando fui ya no quedaba nada. Pero todo el mundo contentísimo con la gente de la agrupación Evita. Felicitaciones Gustavo, nuevamente felicitaciones Romina y a la gente de la agrupación Evita. ¿Por qué? Porque es una manera de llevar adelante el folclore cuando todos nos unimos. Nos vamos con la chacarera. Pausa cortita y ya venimos. ¡Voy a devolver moridita pa' que dejes de llorar! ¡Voy a devolver chiquitita ya no me vas a extrañar! ¡Volveré cuando termine estas notas de tocar! ¡Que a ti juro me voy antes, las ganas me han de ganar! ¡Que las cuerdas me den pista cuando deje de sonar! ¡Voy a devolver moridita pa' que estemos abrazados! ¡Que a tu lado yo estaré! ¡Que tú me has enamorado! ¡Siempre que ando lejos es pasando descorazonado! ¡Que pa' vernos ya en tus ojos en no te habría cortado! ¡Voy a devolver moridita tu sonriso de brillar! ¡Voy a devolver mi pequeña mi chinita ya no me vas a extrañar! ¡Siempre que ando lejos es pasando descorazonado! ¡Voy a devolver moridita pa' que estemos abrazados! ¡Voy a devolver moridita pa' que estemos abrazados! ¡Voy a devolver moridita pa' que estemos abrazados! ¡Voy a devolver moridita pa' que estemos abrazados!